Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí, ya que no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. Pero con descansos. Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas. Y dice Ricitas, esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachada en la peleta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... El azahar es en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. Los espectadores. Ah, el azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vio, las tiré. Le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a esta jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! Había subido la marea y construí una paella. ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a veces la mente paellera. ¡Sí! Y ponme la marea. ¡Anda, mamá! ¡Anda, mamá! ¡Mira donde llega el agua! ¡Sí! ¡Llega más agua en todo el restaurante! ¡Sí! Había subido la marea. ¡Sí! Jesús, hay que hacerlo, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama pa' Sevilla, llama a Sevilla, que traigo pa' Sevilla. Ay, Jesús, yo con el pañado, con el pañado y con la pañilla. Ay, el cocinero, no, vea, pa' Sevilla. Y me, me, y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me, me cobró el tío la pañilla. Me cobró a 500 veces la pañilla. Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, había bajado la paz, el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paellas, ¿verdad? Algo mejor está en el, en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petrillense. Y ya no trae más la cocina. Ya aburrecí la cocina. Ay, 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 ay. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Ay, 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 ay. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 escalas por viste lo que me lleve yo para Sevilla, ay ya aborrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.